Lo habíamos anticipado, bueno, se vienen buenas propuestas y propuestas que tienen que ver con lo solidario, con la resiliencia, con trabajar con aquellas personas que están privadas de la libertad. Estamos con José Delgado, Matías Madrid, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Este proyecto que vienen trabajando de producción cinematográfica en el penal, en la cárcel más precisamente, y tiene que ver desde la Secretaría de la UNICEN. ¿Y hace cuánto vienen trabajando? Y el proyecto del taller empezó hace seis años, pero nosotros dependemos del programa Universidad en la cárcel, que es un programa que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional, el centro, y bueno, empezamos hace... Él empezó hace seis años y yo empecé después. Poco a poco fuimos transformando el taller en algo que empezó siendo un taller de juegos dramáticos a un taller de producción cinematográfica donde vinculamos las dos profesiones. Matías es actor, yo soy cineasta, vinculamos las dos profesiones y ahí armamos un taller de producción. Entonces lo que hacemos, en lo que consiste el taller, es en producir cine dentro de la cárcel. Cine y esto que se va a ver este sábado. Claro, exactamente. Este sábado a las 21 horas en el Teatro Bajo Suelo, nosotros hacemos cine. Por ahí está bueno resaltar que no contamos historias de cárceles, sino que por ahí son cortos, son cinco cortos, cada uno con una temática distinta, y lo que lo vincula por ahí son un poco las historias que tienen que ver con un vínculo del pueblo. Son todas historias que de alguna manera pasan en un pueblo. ¿Cómo fue Matías arrancar hace seis años, presentarte en la cárcel? ¿Con qué expectativa? ¿Cómo te recibieron? Acá viene el actor. ¿A qué viene a la cárcel el actor? Fue algo muy... Yo creo que las cosas a uno le llegan y lo más importante de esto es sentirse útil. Y yo creo que encontré mi lugar ahí. ¡Qué bueno! Y mi primer día... Es importante lo que estás diciendo. Sí. Encontraste tu lugar. Totalmente. Viste cuando a uno le dicen, bueno, ¿qué es lo que más placer te da la vida? Sobre todo lo que tiene que ver con poder ayudar. Claro. Digo, mi lugar también es el teatro, pero dentro de la docencia, digo, creo que la cárcel es el lugar donde yo me siento realmente cómodo y me siento útil y también creo... ¿Por qué útil la verdad? Útil porque creo que a raíz de las vivencias que hemos tenido nosotros, la posibilidad de tener una educación pública, de contar con una familia, de tener amigos que realmente son amigos en todas las circunstancias de la vida, eso no te lo da por ahí una facultad. Ah, sí, la facultad también te da otras cosas, pero la utilidad en un contexto de encierro da libertad. Entonces, tu relación con ellos no solo es netamente de cine y de teatro, sino también uno va a enseñar o a compartir las experiencias de la vida. Y creo que eso es algo muy gratificante y se ve en el trabajo del taller. Nosotros creo que con... Con el cebolla, le digo cebolla porque para mí es cebolla. Claro. Y sé, sí, José, pero no me parece. Es así, es así. Cebolla y el negro. Es el negro, ahí está, hubiéramos arrancado por ahí. Cebolla y el negro me dan más afinidad. Y creo eso, que hemos logrado como una pertenencia, digo, lo que dice el cebo es verdad, empezamos dando talleres de teatro, después un poco de juego dramático hicimos... Y cuando logramos consolidar el cine, digo, ellos también fueron parte de eso. Digo, los guiones son escritos por ellos, este año logramos que ellos también editen, y eso es muy importante. Y esto que vos dijiste, que me quedo con... ¿El encierro da libertad? Sí. ¿El pensamiento? Yo creo que muchas veces nosotros que estamos libres, estamos más encerrados que ellos. Que escape el arte, ¿no? En una situación, bueno, que tienen que pagar, que tienen que cumplir por algo que han hecho. Y esto de estar así, creo que la creatividad debe ser lo que te moviliza a levantarte el otro día. Sí, ellos nos dicen que el taller es justamente un espacio de libertad y de descanso de esa opresión, digamos, que es el encierro, ¿verdad? Y que además es una posibilidad de adquirir ciertas herramientas que luego te pueden servir para lo laboral. Claro, porque, a ver, el fin de esto es que cuando... Primero que lo pasen en la medida de lo posible haciendo cosas productivas, que el arte también es algo productivo, y que cuando salgan puedan tener herramientas para no volver a delinquir, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el principio de algo nuevo, digo. Como que tenemos dos destinos, o hacemos más cárceles, o realmente pensamos en profundidad el hecho de las cárceles que están y cómo nosotros podemos intervenir para que ellos, cuando salgan en libertad, tengan herramientas y puedan ser parte de una sociedad. ¿Con qué se sorprendieron? Y tantas cosas, pero... Sobre todo creo que el respeto, el cariño, y la... La espontaneidad, seguro. La espontaneidad y las ideas, ¿no? Como que nosotros trabajamos en un lugar donde no hay nada. Básicamente es un zoom vacío, despojado de todo, porque hay dos o tres sillitas, ¿no? Y nosotros creamos ahí toda la historia. Y la historia no tiene que recurrir a la cárcel, no tiene que tratarse de la cárcel. No tiene que verse que la historia sucede en una cárcel. Y van a la memoria emotiva. Entonces, trabajamos... O sea, la creatividad se desarrolla de una forma muy fuerte, porque no hay nada, hay que hacer todo. Entonces, creo que eso genera, digamos, un estado y un nivel de confianza en ellos, que lo vamos viendo a medida que va avanzando el taller durante el año. ¿Ya lo vieron ellos la producción terminada? Sí. Nosotros todos los años, a fin de año, generalmente hacemos una chorillada o una hamburguesada ahí, mostramos el taller. Y también, otros años mostrábamos con público. Y nos dimos cuenta que por ahí estaba bueno que sea algo más íntimo para que ellos también puedan hacer su propia devolución de su trabajo. Y que, digo, en tantos años seguramente que alguno de las personas presas, privadas de su libertad, han salido, han terminado de cumplir su condena. ¿Y qué ha pasado? Mirá, hay algo que para mí, si vos decís algo que me sorprende es eso. El otro día, un chico que ya salió en libertad hace dos años, que estuvo el año pasado con nosotros con soñadores, me llamó hace tres días que quiere que yo y Ezebolla seamos padrino de su matrimonio. Digo, y eso es el regalo más lindo que te puede dar la vida. Para mí, ¿no? Cada uno, digo, y eso va más allá del teatro, del arte, que es lo más lindo. Salvaste a una persona. Sí, él me salvó a mí también. También. Nos salvamos entre todos. Claro. Porque ese gesto de amor, lo que nos va a salvar es el amor. Exactamente. No se compra con nada. Es maravilloso. Y la confianza en el otro, y saber que el otro va a estar. Y yo con Ezebo hemos discutido, hemos... Pero por el fin de que todo sea en la vida. Qué hermoso. Chicos, la presentación recordemos. Sábado, 21 horas, en Bajo Suelo. Acá en Rodríguez, 400... 560... Frente a la plaza. 456. Frente a la plaza. 456. Más fácil. Enfrente a la glorieta. Ahí están. Chicos, muchas gracias. Un segundito más que queríamos robar. Por ahí para nosotros también es importante, porque venimos de una educación pública y queremos agradecerle a Tazara, a Herrero, que hace que este taller, por más que hoy en día estamos ahí, siga en pie. Sí, nosotros trabajamos dentro de una institución y agradecemos la presencia de ellos y que también tengamos la posibilidad nosotros de ir a... Habiendo formado en educación pública, poder ir a formar gente a las cárceles para nosotros es un placer. Y el ejemplo que contaron creo que es el coro, la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvieron por aquí José Delgado Matías Madrid. El sábado en Bajo Suelo se presentan diferentes cosas realizadas en la cárcel.